¡Suscríbete! No quieren dejar el mando de la sartén Y con razón casi tenemos razón Nadie mira, va a ver, se veía venir No van a dejar de curtir Y de dar ese merecido bacanal Igual no somos menos mortales Que algunos animales vegetales En permanente peligro de extinguirse De nuevo como la ballena azul Cualquiera o no quiera Se tropieza dos veces con la misma piedra La nafta, esa negra, gasolina Argentina te dieron afecto a mi propina ¿Será que regalaban serpientes en mi bar? Mi barco no se pude en cada esquina Estoy entrenando en la grande Muralla cochina y en Indochina Acaba de empezar la matina Son las 11 de la matina Cualquiera tiene complicaciones Los leones parecen olvidarse Que nunca fueron vegetarianos Al destino le faltan las dos manos Y juremos con gloria a vivir Y juremos con gloria a vivir El agua popular se va a mojar Van a tomar para no olvidar La importancia del agua es vital Y sobra tu corte comercial Pal 했던 las dos manos Voy a quem primero Voy a quem primero Estás en las 11 de la mitad Compañido Podén Enseño Quote ¿Este